No estamos a kero, no estamos a kero, no somos 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 a kero, no Papaya ¿Quieres aplaudir? Ahora ¡Chao! ¡Chao! Puedo ser que estás en el grombo Puedo ser de tu familia O que seas tu novio y ocasión Vamos siempre a contramano Pero juntos la nave Puedo pasar una y otra vez Llevo a todos este amor En la llave de amor Parecemos dos este años Que también Solicione Que no Que no Que no Llevo a todos este amor No Se nos esperamos Se nos esperamos Se nos esperamos No se sientan, no se puches Y si siempre estás pasando, volví por ahí no me ves Es que soy muy nuevo por acá Muchísimas gracias